Un secreto para ti. Un secreto para ti. Un abrazo es un poema de amor que te fragmenta todos los miedos. Aísla todos los pesares. Acaricia el alma del otro. Es una manera de saludar. Es consuelo, afecto. Una forma maravillosa de ofrecer amor y también sanar. Si hay un signo de cordialidad y cariño que defina a las personas, es el abrazo. Porque son pinceladas de una carga emocional enorme donde ese gesto dulce y tierno reconforta, restaura el orden y vale más que mil palabras. Constituye una expresión de energía que a veces es pasado por alto en muchos momentos de nuestra vida. ¿Acaso se puede cuantificar la fuerza reparadora que tiene un simple abrazo, más aún cuando éste fuese totalmente inesperado? ¿Existe un mejor regalo? ¿Hay algo más valioso que despertar sintiendo el abrazo de la mujer o el hombre que amas, de tus hijos o tus nietos? El abrazo es algo grandioso. Es la manera perfecta para demostrar el amor que sentimos cuando no conseguimos la palabra justa. Es maravilloso porque un solo abrazo, dado con mucho cariño, hace sentir muy bien a quien se lo damos. Sin importar el lugar ni el idioma, porque siempre se ha entendido. La experta española en psiquiatría, Marían Rojas Eistapé, reveló que la estimulación de la oxitocina por medio de un abrazo baja el cortisol. Entonces, ¿cuánto debe durar un abrazo? La experta nos sugiere ocho segundos. Nuestro organismo, la mente y el corazón necesitan esos abrazos porque nos sacan de los malos momentos. Insiste en que cada vez que recibes un abrazo, se libera la oxitocina que nos genera paz interior, serenidad y equilibrio. Entonces, vamos a abrazarnos más. Culmina un secreto para ti con este sentir de Mario Benedetti. Qué bien nos vendría un abrazo que nos acomode un poco. Que nos haga ver que no estamos tan solos, ni tan locos, ni tan rotos.